Música Nunca es suficiente para ti Porque siempre quiero más Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hazme Mi corazón no está en su amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado, esto es tanto amor Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor.